Yo no he sentido, me siento tan bonita y tan bonita, ¿cómo voy a tener problemas? Voy a dejar de comer, digo porque a mi pues no me pego ni la mujer, yo no siempre he sido gordita, no puedo dejar de comer, me pasaba la vida en la película, mira, hay más bonita, mira que con esto pasaba, es agradable, y para cómo, y viene una cultura de, pero es la, la primera es una novéstica, y todos los comerciales, las telenovelas, no sé, la gente está blanca, bueno, pero han intentado hacer dieta, bueno, ni un dieta, Mayeli, ni un fastidio, pero no puedo, soy muy nerviosa, como por nervios, y según ese, no sé, no queda un poco de estrell eat atentos, como, no siento conservative, con una mamita de café, no hay nada, y sí voy, y sim voy, y sí cuándo se mantiene통. No, no, no. No, no, no. No, no, no.